Hoy asistimos a un nuevo espectáculo de los tres hombres de moda en el ciclismo de primera división lo resumimos a continuación aquí en ciclismo colombiano Hoy era difícil saber qué se podía esperar en la segunda etapa de la Tirreno Adriático teníamos este perfil donde se destacaba especialmente la parte final, los últimos 40-50 kilómetros antes una fuga como de costumbre y luego de a poco cuando se entró en esos últimos 50 kilómetros la carretera mucho más estrecha, más rural, difícil, complicada y fueron apareciendo los repechos de la media montaña, ese terreno que es tan espectacular y más cuando se tienen los corredores de este nivel Así entonces llegamos a un punto importantísimo, con unos 35-36 kilómetros a meta un repecho con una pendiente considerable, arriba del 8% y se vinieron los ataques El equipo que está cumpliendo su palabra de ser ahora el equipo del espectáculo no el equipo que restringe el espectáculo como lo es el Ineos Grenadiers se movió con Kwiatkowski, luego con Egan Bernal y de ahí en más muchísimos, pero muchísimos ataques prácticamente vimos a todos los corredores metidos en estas movidas salvo Van Der Poel, Alaphilippe, Van Aert y el propio Nairo Quintana Tadej Pogacar también prefirió guardarse, pero luego vimos a Bernal, a Yates también en algún momento vimos a Sergio Higuita meterse en estos movimientos hasta que se nos consolidó una fuga después de tantos movimientos con Sivakov por ejemplo, también teníamos a Simon Yates, teníamos a Joao Almeida, el portugués del Deque Unicuistep en este grupo de avanzada que mantendría un pulso muy interesante frente a un pelotón comandado, muy reducido y comandado por los hombres del Jumbo Visma pero no los hombres habituales, sino corredores de menor nivel Proalca.com.co es la tienda especializada en rodillos y portabicicletas con los precios más competitivos del mercado y envíos a todo el país, no dejen de visitar Proalca.com.co de esta forma llegamos a los últimos 7 kilómetros donde se tenía una pendiente en torno al 5%, no era una subida dura ni mucho menos, entonces allí apareció el Emirates quien se encargó de recortar mucho la diferencia con ese grupo de avanzada donde empezaba a asomarse como el más fuerte el portugués Joao Almeida y así fue, se marchó en solitario justamente hacia la línea de meta, pintaba bien, eran unos 15 segundos, 13 segundos, 10, 9, 8 segundos desde atrás apretaba el Emirates hasta que vino el empujón final el corredor que en realidad hizo el enlace para que alguien pudiera desde atrás llevarse el triunfo fue que eran Thomas de Linneos, insisto, haciendo honor a que van a ser o van a ser durante toda esta temporada un equipo de ataque y así lo demostraron hoy Thomas lanzó su ataque, se llevó a rueda a Julian Alaphilippe y este remató a su propio compañero puede sonar mal, es difícil porque todo fue cuestión de segundos en los últimos 300 metros pero tranquilamente, por lo que vimos, pudo ser otro corredor no Alaphilippe el que le quitara el triunfo a Almeida así que al final ganó el equipo y creo que eso es lo más importante desde atrás, Van Aert que estaba a rueda de Alaphilippe no pudo con su potencia pero en cambio, la repetición nos demostró que Matthieu van der Poel sí que estuvo demasiado fuerte pero también mal ubicado y la remontada no fue suficiente llegó a estar casi casi a la altura de Alaphilippe sobre la línea de meta pero no fue suficiente y en conclusión tenemos un triunfo ahora para Alaphilippe ya vimos cómo ganó Van der Poel luego Van Aert, ahora Alaphilippe y estos son los tres más fuertes del momento en la media montaña y en general en el ciclismo mundial por lo demás, todos con el mismo tiempo los candidatos Tadej Pogacar, Egan Bernal, Nairo Quintana también estuvo allí con el mismo tiempo Sergio Higuita que quizás no tuvo el mejor de sus días aunque aquí el nivel es o sea, no hay forma de encontrar corredores más fuertes en esta zona así que tampoco es sencillo ir a estar entre los cinco primeros también llegó en ese primer grupo no se hicieron daño de cara a la clasificación general y habrá que esperar seguramente al fin de semana para encontrar esos movimientos vamos a repasar entonces la etapa del día de mañana no hay mucho que comentar de esta etapa su principal característica es la distancia 219 kilómetros eso es muchísimo la verdad y va a sumarse de cara al fin de semana pero luego al final simplemente tiene un kilómetro 700 al 3% los últimos 500 metros al 5% de acuerdo a la Flamme Rouge y esto le puede abrir la posibilidad de nuevo a Van Aert, Van Der Poel y Alaphilippe no de la misma manera de como lo tuvimos hoy pero sí, sí puede ser que entren a mediar con los velocistas puros podemos tener un final abierto pero esto va a ser la antesala para la etapa de montaña el sábado y la durísima etapa de media montaña el domingo que va a acomodar mucho la clasificación general nos vemos mañana 8 de la mañana en Ciclismo Colombiano Live nuestro canal secundario para seguir esta etapa en el análisis en vivo desde las 8 de la mañana y los que también quieran ver la carrera el video en vivo lo pueden ver a través de ESPN3